Acepto mucho porque obviamente el horno está muy caliente Amazadora o batidora Mira No la quieren copiar porque no le va a salir igual Un toquecito de sal Sal Mira, nos están dando el secreto aquí Uno de los secretos ¿De dónde queda chiquito? Esta la tenemos Como cuánta harina le haces Está mamado mi compa Ya quedaron Todas estas rustas van para el horno Y si te pones de la cantidad Si, pues para que valga el precio Vamos La fresa Ya no se sabe de dónde quedó Entonces huevo Y le ponemos uno Aquí Notí Cello Tú Tú Tijo Tú y ahí viene bonito ya lista no me acerco mucho porque el horno está muy caliente y ahí está ahí está gorditos cuántas horas desde que empezaste o de que empezamos hasta que salió cuando se anda aventando unas cuatro o cinco horas promedio cinco horas cinco horas desde que empiezas a ventar cosas para allá verdad oye pues mucha chamba ya vi que llegó todo el apoyo para estar sacando las roscas y nada más bonito para que vean para que chequen que todo lo que se hace alrededor de la rostra no es nomás la rosca está muy cara no hombre yo sube y no hice nada compagó un saludito para la gente para ver a don primi aquí en tepec pues ya saben gorditos la calidad ideal hay preso y todo aquí todo deja ver si esto